La alcaldesa de Baeza, Lola Marín, ha presentado el punto morado que se pondrá en marcha durante la feria 2019. Libre de agresiones sexistas es el lema con el que el Ayuntamiento de Baeza ha presentado el punto morado para sus fiestas por la patrona Virgen de Alcázar, que recordamos también que se juntaran comienzo el próximo 14 de agosto. Cualquier chica que sufra una agresión sexual podrá pedir ayuda en el punto morado que estará instalado en los puestos de Cruz Roja y Protección Civil, tanto en el recinto ferial como en la feria de día, o también llamando al 016 o al 900 200 999. Bueno, pues se aproxima la feria y el Ayuntamiento de Baeza manifiesta su firme compromiso para erradicar, concienciar y visibilizar las violencias machistas. Y una de ellas, en la que nos vamos a centrar ahora, es precisamente las agresiones sexuales. El Ayuntamiento de Baeza ha establecido un protocolo y, sobre todo, una forma de visibilizar este tipo de violencia y de ayudar y actuar, en el caso de que la hubiera, a través de un punto morado que estará en las dos ferias, en los dos ambientes de feria, tanto en la feria de día como en la feria de noche. Este punto morado estará identificado y estará a cargo y serán los responsables de dar toda la información y de estar al tanto, tanto Protección Civil como Cruz Roja. Como saben, el Ayuntamiento de Baeza tiene y está desarrollando ya el tercer plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Baeza y pretendemos, como digo, hacer hincapié en las medidas de prevención y, sobre todo, de atención inmediata mediante el desarrollo de actuaciones de información y todas las que fueran necesarias. Se van a repartir estos abanicos en las dos ferias, tanto la de día como la de noche, abanicos que se identifica perfectamente el no a el no y, sobre todo, para visibilizar, como decía, hacer hincapié en tener una feria y fiestas libres de agresiones sexistas. Para nosotros es muy importante que trabajemos este tema. Saben también que estamos dentro del pacto de Estado, que estamos desarrollando multitud de actividades dentro de la campaña y de todas la programación del pacto de Estado. Y esta, que se inserta específicamente en estas actividades del tercer plan de igualdad, el plan estratégico de igualdad de oportunidades, es una más. Es importante que los poderes públicos, que las instituciones y que las administraciones estemos al frente de políticas que activen este tipo de mecanismos para que las mujeres podamos disfrutar exactamente igual y podamos estar en ambientes libres de todo tipo de agresiones. Y, por eso, en estas ferias y fiestas vamos a tener precisamente estos dos puntos morados para que este tipo de violencia machista, este tipo de violencia de agresiones sexuales, pues podamos trabajarlas, visibilizarlas y, en el caso que las hubiera, actuar con la inmediatez y con la preparación que se ha desarrollado este tipo de actuaciones. Así que toda la información la van a tener también en la página web del Ayuntamiento. Y, para cualquier tipo de incidencia, estarán totalmente identificados estos dos puntos, como digo, tanto en la feria de día como en la feria de noche.